Que se mantiene amigos como el buen vino, es que hay agrupaciones de música popular bailable que también se mantienen muy bien y para lograrlo sus directores en ocasiones cambian a sus músicos, cambian a sus cantantes pero ha sido también el caso inteligente de Enrique Álvarez que dejó la dirección musical de la charanga latina en las manos de su hijo Enriquito Álvarez, por eso ellos también se mantienen como el buen vino y es que en este mega sábado nosotros estamos festejando el segundo aniversario de la creación del canal de la familia cubana que será justo mañana y este es uno de esos tantos programas que vendrán para conmemorar 65 años de la creación de la televisión en Cuba y ellos también forman parte de la historia de la televisión cubana, es por eso que ahora nos vamos a bailar todos con Enrique Álvarez y su charanga latina Enrique Álvarez y su charanga latina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a la dama que eso les duele, les duele cuando te frío, cuando te beso y cuando te toco. Y mira como ellas te llaman para darte el perro a darle a los locos. Y escucha qué dicen. Se estaba en la pachanga. Ahí me vieron. En Belén de Par. Ahí me vieron. Por allá por la Cecilia. Ahí me vieron. Mami deja ya los celos y la matraquilla. Se estaba por el chapri. Ahí me vieron. Se estaba por Galeano. Ahí me vieron. Se estaba en Miramar. Ahí me vieron. Ahí esos comentarios me van a matar. Lo que te dijeron de verdad. ¿Cómo? Lo que te dijeron de verdad. Repítelo. Si quieres preguntar por ahí. Si quieres preguntar por aquí. Si quieres preguntar por allá. Si quieres preguntar por allá. Lo que te dijeron de verdad. Dale. Lo que te dijeron de verdad. Si quieres preguntar por aquí. Pregútenle a mi madre. Si quieres preguntar por allá. Averigua por la vecindad. Dale, dale, dale. Si quieres preguntar por aquí. Si quieres preguntar por allá. ¡Gracias! 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 Lázaro, bienvenido. Bienvenido, Lázaro. Bienvenido, Enrique Álvarez. La charanga latina. Se oye hablar de la charanga latina y la gran pregunta, la pregunta de los 10 millones. ¿Charanga, de dónde están los violines? Hubo un imprevisto hoy, tuve que asumir esto. Pero violines existen. Para eso existe el violín charanguero. ¿Existe violín en la charanga latina? Sí, cómo no. Si no, no hay charanga latina. ¿El formato de la charanga respeta, conserva lo que normalmente se conoce como charanga en Cuba? Bueno, ya esto es una charanga fusión, ya oíste. Ya esto es una locura. Mira, la culpa la tiene este chiquito. La culpa la tienes tú, ¿por qué, Lázaro? ¿Por qué? Sí, mira, yo creo que esto es una charanga, pero desde el 2015. Mi padre me ha dado la oportunidad de poder un poco emplear mis conocimientos. Y creo que la mezcla, la unión de las ideas, siempre respetando los años de trabajo, ha salido esto que tanto le gusta al pueblo. Perfecto, pues el aplauso entonces para la charanga latina. Bien, el tema que acabamos de escuchar es tuyo. El que acabamos de escuchar. Ah, porque indudablemente eso que acabamos de escuchar en el coro no se atreve a todo el mundo a decirlo en cámara. Mami, aquí no hay nada. Casi siempre la gente lo que dice es lo contrario, pero bueno. Bueno, si él lo dice, la charanga latina sigue en este Megasábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!